Bueno, ahí viene el doble empujador de Robel García en un turno importante en este séptimo episodio para ponerle el número a la República Dominicana, un partido que se había mantenido a cero frente al conjunto de Venezuela que tampoco ha anotado carreras en este cuarto partido de la serie del Caribe-Mazatrán-Sinaloa 2021. ¡Robel!